¡Qué boda más bonita, ¿verdad? Vean cómo irradian de felicidad estos pajaritos. Se mira tanta felicidad que yo me quiero volver a cazar de nuevo, sí. Voy a volver a creer en el amor. Sí, yo voy a volver a creer en el amor. Me voy a cazar de nuevo. ¿Por qué los veo tan felices? Vea. Vea la chica. ¡Qué cara de felicidad que tiene! Y no digamos el Pansy lo que está del otro lado. Si el candidato a diputado, ex candidato a diputado por el partido, vamos. ¿Cómo se llama de tipo? Creo que se llama Andy, no sé cómo se llama. Pero se ve que está como así. ¿Quién dice me voy a comer ese mango? Ya me lo voy a comer. Sí. Así también dijo alguien hace rato en un comentario. Si yo me volviera a cazar de nuevo, me encantaría que mi boda fuese así. Que mi mujer, si mi futura esposa, brillara de felicidad como ella. Y yo también mirarla a la cara con esa mirada así. Prácticamente como que me la quiero remangar a guamazos. Sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted cuando se case, se va a casar así con esa cara? De luto, de dolor, de cara de funeral. ¿O cómo se va a casar usted? ¿Se va a casar con una cara de felicidad así? Y deseando que todos se vayan de ahí para usted tragarse el mundo. ¿El mundo que hay por ahí que descubrir? Díganme, díganme su comentario. Porque yo así no me cazo ni a balazos. No, así no, con esas caras así no. ¿Qué les pasa a ustedes? Vamos, dejen su comentario. Vivos y activos. Vivos y activos.